La siguiente pregunta es un caso clínico que nos explica que es un paciente diabético mayor de 72 años que presenta desde hace dos años brotes repetidos de ampollas fláxidas sin afectación de mucosas. Nos piden el diagnóstico. La respuesta número uno te dice que pienses en penfigo vulgar, la segunda que pienses en dermatitis herpetiforme, la tercera en una bullosis diabeticorum, la cuarta en un penfigoide apoyoso y la quinta creen que es un layel, un síndrome de layel. Vamos a ver una a una todas estas respuestas y vamos a ver cuál es la verdadera. Bueno, no vamos a pensar en un penfigo vulgar y estoy en la primera opción. ¿Por qué? El penfigo vulgar suele ser una una patología de enfermos jóvenes y por lo tanto aquí ya no encaja muy bien ya que el enfermo tiene 72 años y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el penfigo afecta muchas muchas veces las mucosas y aquí nos están diciendo que este paciente no tiene afectación de mucosas con lo cual ya hay dos datos que no encajan en un penfigo por lo tanto el penfigo no es la opción correcta. La segunda pienso en una dermatitis herpetiforme. Pues no voy a pensar en una dermatitis herpetiforme. ¿Por qué? Porque el paciente con dermatitis herpetiforme suele ser un niño con enfermedad celíaca y con lesiones pruriginosas a nivel de codos y rodillas y aquí no nos dicen nada que nos haga pensar en una dermatitis herpetiforme. La tres nos dice que el diagnóstico es evidente que es una bullosis diabeticorum. Eso es falso. Aunque el paciente es diabético acordaros que las bullosis diabeticorum se caracterizan por aparición de lesiones ampollosas que curan y que no vuelven a salir. Sin embargo este paciente tiene brotes repetidos de dos años de evolución de lesiones ampollosas con lo cual tampoco encaja en una bullosis diabeticorum. La opción 5. Cuidado, ¿es un síndrome de Lyle? Pues no, esto es incorrecto. El síndrome de Lyle es una toxicodermia y por lo tanto nos tendrían que dar el dato de un fármaco previo a la aparición de estas lesiones ampollosas. Además el cuadro de un Lyle suele ser un cuadro brusco y este señor lleva dos años con brotes de lesiones ampollosas. Vamos a ver la opción 4. ¿Piensas en un penfigoide ampolloso? Pues sí. La verdad es que la edad encaja. Ya sabéis que el penfigoide ampolloso es una entidad de pacientes mayores. También la localización ya que no suele afectar a mucosas y luego el tipo de ampollas, las ampollas flácidas pues también pueden aparecer en un penfigoide ampolloso. Por lo tanto la opción correcta es la número 4. ¡Gracias! ¡Gracias!